Tenemos que pasar a la próxima sesión, que le hemos pedido a Roque Fernández que la haga, y que gentilmente aceptó, hablar de estas experiencias es más complicado. Bueno, Roque Fernández obviamente no necesita demasiada presentación, es miembro del Consejo Superior de la USEMA, es profesor de la USEMA, es presidente de la Fundación para la Investigación Económica aquí en la USEMA, pero ha sido también alguien que ocupó funciones importantes en la política económica, como decía, como presidente del Banco Central y como ministro de Economía a partir de 1996. Y le pedimos a Roque que hable del Plan Bónex, y va a comentar, la presentación de Roque la va a comentar Jorge Ávila, que también es profesor en la USEMA, PhD en la Universidad de Chicago, director del Centro de Economía Aplicada y autor de varios libros. Así que Roque, te dejo la palabra, y luego después, en 40 minutos, le vamos a pedir a Jorge Ávila que comente. Bueno, muchas gracias, yo voy a compartir pantalla, yo no sé si, ¿ahí me están viendo? Sí. Bueno, empiezo, yo no tengo un paper hecho sobre todo ese periodo, sin embargo, cumplí funciones técnicas en varias partes de ese periodo. O sea, yo empiezo en realidad con el periodo que precisamente describe Orlando Ferreres, o sea, yo lo conocía y lo conozco hace mucho tiempo a Orlando, casualmente por la actividad en la universidad, como uno de los miembros que estuvieron desde el principio en la fundación del SEMA Viejo, y que después se convirtió en la universidad. Y, en forma muy casual, ellos obviamente llegan al gobierno, me refiero al equipo de Bungibol, en forma, yo diría, bastante rápida, en el sentido de que, bueno, Alfonsín se va antes, Menem tiene que asumir, recurre, etcétera. Y uno de los temas que me llevó a hablar con Orlando fue que cuando llegó una misión del Fondo Monetario, y eso era, digamos, apenas empezaba el gobierno, me pidieron que, si por favor podía conseguir alguna entrevista con las autoridades de economía, porque estaban queriendo seguir el programa argentino. Y entonces ahí Orlando me pidió que, por favor, me hiciera cargo de ver el tema del Fondo Monetario Internacional. La ley, como describe bastante bien, estaba focalizado en todo el programa general. Y el Fondo Monetario había que atenderlo. Y yo me hice cargo, precisamente, de ponerme en contacto con ellos. Y yo tenía experiencia con el tema de lo que es una misión del Fondo, porque antes yo había trabajado en el Fondo Monetario Internacional y había hecho las tareas de construir programas con otros países como Panamá, México, etcétera. O sea, que conocía la metodología del fondo, conocía cómo había que hacer para encauzar un programa. Y en ese momento era Rodolfo Frigeri, era el secretario de Hacienda, que es uno de los, diríamos, funcionarios que tiene que, en parte, reportar estadísticas. Y ahí empecé a trabajar con el fondo. Me acuerdo, como forma anecdótica, que la misión la lideraba Joaquín Ferrán, un español bastante vehemente. Tampoco había entrado nunca al Ministerio de Economía. Fui a esas reuniones en la oficina de Frigeri. Y cuando estaba la misión del fondo, estaba Frigeri, invitan un café. Y cuando sirven el café, Joaquín Ferrán pide si no tenían azúcar. Y el mozo dice, no, no, azúcar no tenemos, ni edulcorante, nada. O sea, esa era la situación. No sé si lo hizo a propósito, si estaban pidiendo aumento o qué. Pero la respuesta de Joaquín Ferrán fue, pues coño, cada vez que veníamos a Argentina teníamos que traer papel higiénico, dicen. Y ahora tenemos que traer azúcar. Esa es una descripción de lo que era la situación de Argentina en ese momento, saliendo de la hiperinflación y de prácticamente la imposibilidad de contar con recursos y el corte de gasto en la administración, que, repito, no era que no se podía comprar azúcar, pero obviamente que los cortes, a lo mejor la gente de la cocina te lo hacía pagar, digamos, con no servirte el café con azúcar. Pero pudimos avanzar. De hecho, llegamos a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Yo ya, como vicepresidente, o sea, en el proceso de la negociación, Hermann González, que era vicepresidente, renuncia y se va a ocupar un cargo de ministro de la Estado Social. Y yo voy como presidente. Entonces tengo esos primeros días de asesoramiento con Orlando y el cargo de vicepresidente, que es un periodo que dura 49 días, que es hasta el 24 de noviembre del 89. Después, renuncio, vuelvo a entrar como director del Banco Central en abril del 90 hasta el 91. Ahí fueron 290 días, que son muy activos y yo voy a prácticamente relatar mi experiencia como técnico, si se quiere, de lo que estaba ocurriendo en Argentina en ese momento. Después, por supuesto, fui presidente del Banco, pero ya en la gestión de Cavallo como ministro de Economía, con lo cual eso lo va a tratar Cavallo a continuación. O sea, yo voy a llegar hasta el momento en que renuncia Hermann González. O sea que la presentación mía sería la gestión un poco del final o parte del periodo del Plan BB y la de Hermann González. Ya se mostró en las presentaciones anteriores un poquito lo que pasaba en Argentina o lo que sucedió. Acá en este gráfico yo sintetizo algunos de los temas que yo voy a tratar, pero ustedes ven que acá, a ver, vamos a ver si puedo señalar mejor. Sí, o sea, ustedes acá ven el... El roque se ve muy chico el gráfico en la pantalla, no sé si se puede agrandar. Ah, bueno, déjame que lo escriba porque yo creo que si... A ver, déjame ver si puedo aumentar... No, no voy a poder porque en realidad... Pero déjame ver, no es muy importante, lo voy a describir así en forma general porque... Yo acá lo estoy viendo bien, pero bueno, no sé por qué en la pantalla de usted no se ve bien. Pero lo escribo brevemente. Acá lo que ya se mencionó, acá está en la línea azul, lo que tenemos es la inflación. En estas barras rojas es la devaluación, esto es mes por mes, y la tasa de interés, que es uno de los elementos que yo voy a resaltar en lo que voy a discutir. Entonces, acá vemos cómo la hiperinflación va por arriba prácticamente de la devaluación y de la tasa de interés hasta la hiperinflación. Y observen que acá, cuando verdaderamente la tasa de inflación llega al 200 y pico por ciento, después cae abruptamente con el cambio de administración, y este periodo que vemos acá es prácticamente el periodo del plan BB. O sea que verdaderamente la inflación se reduce significativamente. Observen que acá abajo, lo voy a leer porque no se ve, la tasa de inflación en los meses, al principio va, perdón, he tomado la tasa de inflación índice de precios mayorita, porque es la que me pareció mejor por el impacto que tiene el dólar y porque está bien empalmada, mientras que la de índice de precios del consumidor hay cambio de canasta, que no he tenido tiempo verdaderamente de verificarlos bien. O sea que tomé lo que ya está empalmado por el Ministerio de Economía y bueno, acá vemos que pasa de 8,47% a 2,50, 1,93, 1,79 y acá, ya hacia diciembre, salta al 48% la tasa de inflación. La devaluación es 80%, 79,7% y bueno, la tasa de interés estaba ahí en el 27%. Acá se produce el cambio de la administración en economía donde entra Herman González y el periodo de Herman González es este periodo que Rodolfo Sant'Angelo también lo mencionó como de hiperinflación. tenemos inflaciones muy altas, 61%, 87%, 71% y después baja, digamos, hasta enero del 91% donde acá ya renuncia Herman González y entra Domingo Cava. Entonces, el Plan Bonex es un evento que aparece en esta zona que es lo que yo voy a relatar, digamos, como participante y miembro activo del Banco Central en ese momento aunque lo que quiero resaltar es que lo que nosotros vemos acá he tomado unos datos he tomado tres fuentes de información que pertenecen a un trabajo de Sebastián Edwards sobre las crisis y reformas en América Latina del Banco Mundial. ¿Por qué lo he tomado? porque la fuente de información de este trabajo de Edwards son precisamente el Banco Central, el Ministerio de Economía y los ajustes que hacen los organismos internacionales para hacer coincidir metodológicamente la comparación entre países. O sea, cuando nosotros hablamos de Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay o Perú y hablamos de cuál es la inflación bueno, hay una metodología que se respeta para todos los países que normalmente es la que corresponde a Naciones Unidas y no hay muchos ajustes. Por ejemplo, para decir qué puede ser un ajuste cuando yo entré al Banco Central nosotros contabilizábamos en las reservas internacionales los préstamos que le habíamos dado a Cuba y Cuba nunca nos iba a devolver la plata entonces ahí había 2.000 millones de dólares que había que ajustarlo porque no eran reservas líquidas hasta el día de hoy, nunca nos devolvió entonces ese tipo de ajustes se hacen pero que no tienen mucha importancia pero puede ser que esto no coincida con algunos datos que se puedan manejar localmente pero esto muestra lo que se ha mencionado anteriormente primero el PBI per cápita fíjense que tiene una caída promedio entre el 82 y el 86 de 0,9% en el 87 al 92 que es un periodo que incluye el final de la hiperinflación hasta el principio de lo que sería la convertibilidad hay un 0,6% positivo en el 91 hay una tasa de crecimiento per cápita interesante 7,6 y en el 92 7,5% termino acá digamos porque toda la información que hay después probablemente Cavallo va a contar el resto pero qué pasó con la tasa de inflación anual entre el 82 y el 86 tenemos un promedio de 316% en el 87 y el 92 446% y el 92 que ya teníamos un año de convertibilidad 24,9% que me parece alta pero es lo que muestra Edwards yo creo que si en lugar de tomar el IPC tomamos el índice de precio mayorista me da un 3,2% pero es un poco irrelevante obviamente que hay una caída significativa en la tasa de inflación que después la vamos a estar probablemente viendo cuando se trate del periodo del 91 al 96 bueno qué es lo que para mí es importante del periodo de Hermann González que también se empalma con lo de Bungi Borg el plan B yo verdaderamente soy muy muy escéptico a las anclas nominales o sea yo sé que la profesión habla muchísimo de las expectativas que hay que hacer algo con respecto a los precios nominales porque si no las expectativas trabajan en contra etcétera yo creo que todos los programas que fallaron en Argentina es precisamente que se concentraron en poner algún tipo de señal nominal como puede haber sido la tablita o como pueden haber sido políticas de ingresos pero que no tenían un ancla estructural atrás o sea yo creo que el plan de convertibilidad se mencionó ya en los comentarios precisamente tiene yo diría la ventaja con respecto a otros planes que hay un ancla estructural es muy importante lo que se hizo estructuralmente en Argentina prácticamente yo diría que es la reforma estructural más significativa que ha ocurrido desde que regresó la democracia en Argentina y esto tiene estos dos instrumentos que son la ley de emergencia económica que también ha sido mencionada pero que tiene una cantidad de elementos muy importantes que se suspenden los subsidios y las subvenciones se suspenden los regímenes de promoción industrial se suspenden los regímenes de promoción minera se derogan las exigencias de aprobación previa para inversiones de capitales extranjeros en el país se suspende el régimen de compre nacional se crea la comisión de reforma de la carta orgánica ya me voy a referir y atiende esa reforma a los principios de independencia funcional del banco central para preservar el valor de la moneda y también se establece que el banco central no financiará al gobierno nacional ni a las provincias más allá de los límites que establezca la nueva carta orgánica obviamente que esta carta orgánica sale después del periodo que estoy mencionando de Germán González pero ya es una señal porque la primera parte que es la parte donde se suspenden los subsidios las subvenciones los regímenes de promoción industrial todo eso se va poniendo en marcha entonces ya hay un principio de anclaje estructural que empieza a funcionar y después tenemos la ley de reforma en el estado donde está todo el tema de las privatizaciones que tiene al principio este plan tropieza con fuerte oposición política especialmente los sindicatos pero lentamente se va aceptando digamos el programa de ajuste estructural y que a la larga termina teniendo cierto apoyo de la población en general pero entre 1989 y el 92 se privatizaron 51 empresas muchas tuvieron mencionadas en lo que habló Orlando que representaron 18 mil millones entre efectivo y reducción de deuda cierto que una parte se pagaba en efectivo otra parte se pagaba en bonos que se tomaban a un tipo de cambio que favorecía digamos la cotización del bono para el acreedor que estaba participando en un programa de privatización también se fortaleció todo el marco regulatorio para los servicios públicos y otros sectores donde el estado tenía algún tipo de presencia importante entonces esto tiene una connotación que lo que la privatización perseguía por supuesto que el tema estructural y el plan de largo plazo es lo que estaba mencionando Orlando pero que no no era conocido digamos desde el punto de vista de haber sido tratado mediáticamente o yo sí tuve la oportunidad de participar en algunas reuniones fundamentalmente contra Panelli donde Orlando presentaba las predicciones de ese modelo pero desde el punto de vista de cómo uno mirándolo desde el punto de vista técnico de macroeconomía obviamente se apuntaba a estabilizar la macro y reducir la inflación y por supuesto lo más importante de toda esta eliminación de subsidios y de gastos era eliminar la carga fiscal que tenían las empresas estatales o sea que verdaderamente uno puede hablar del déficit etcétera pero cuando tiene que entrar en el detalle de qué es lo que produce el déficit se encuentra con un sector público enorme sobredimensionado que no solo subsidia sino que entrega adelantos entrega una cantidad de fondos a una cantidad de entes impresionantes ya voy a mostrar algunos pero por otro lado estaba la falta de eficiencia en la gestión del sector público o sea que las empresas públicas se convertían al principio prestaban los servicios pero después con el devenir de la acción política normal la gestión dejaba de ser una gestión profesional técnica etcétera y ya pasaba a ser un poco más política y estas grandes empresas en el fondo eran como un gran seguro de desempleo porque estaban super pobladas con funcionarios y era prácticamente muy difícil hacer una gestión eficiente entonces fue muy importante empezar con esta privatización fundamentalmente en los sectores de electricidad transporte puertos y telecomunicaciones que tenían un impacto también sobre el resto de la economía porque en el fondo son sectores que son proveedores de insumos de las otras empresas que tienen que producir o sea si una empresa tiene que producir no sé aluminio y la electricidad es cara obviamente se traslada al tema de aluminio y así con respecto a todas las otras empresas entonces el plan de privatización es muy bueno muy bueno digamos en el sentido de lo que terminó siendo frente a las expectativas o los miedos que teníamos lo que estábamos adentro del gobierno en ese momento lo que significaba o sea uno imaginaba los gremios se imaginaba las empresas se imaginaba la oposición que esto iba a tener y por otro lado también se imaginaba quién se va a comprar esto o sea quiénes van a ser los inversores que se van a querer crear con las empresas de electricidad la producción de electricidad la transporte de electricidad de la natural que uno las veía bastante complicadas pero el método es bastante bueno ¿por qué? porque se dejó la empresa estatal con todos los pasivos que tenía o sea que fundamentalmente los pasivos incluían pasivos a la vista pasivos ocultos que cuando uno tiene que ver un proceso de privatización o ir a comprar cualquier empresa público privada lo primero que tiene que hacer es un due diligence para ver cuáles son los pasivos ocultos no vaya a ser que uno asumiendo la compra de un paquete accionario después cuando empiece la gestión de la empresa empiezan a aparecer juicios laborales de todo tipo entonces eso se los separó con lo cual hizo que las empresas que se ofrecían para la privatización resultaran atractivas y que verdaderamente los inversores se interesaran cosa que efectivamente pasó se ofrecieron en público las acciones y se vendieron a través de dos sobres en un proceso de licitación competitiva el primer sobre incluía las características técnicas de la oferta o sea de quienes eran qué capacidad tenían y el segundo sobre abordaba las características financieras en algunos casos se ofrecieron concesiones porque no era tanto la venta de un activo sino que fue el caso de algunas carreteras puertos de ferrocarriles donde en algunos casos la licitación que tenía en plazos largos 99 años pero muchas veces la licitación era decir cuánto es el menor subsidio que usted necesita en el periodo de 10 años para hacerse cargo de este muerto o sea uno licitaba cuánto era la plata que tenía que darle al comprador para que el comprador verdaderamente se hiciera cargo de la gestión eran las características todos digo por el debate que se armó de que se estaban vendiendo las joyas de la abuela en realidad no había tal joya eran todas empresas bastante complicadas y si es un esfuerzo notable desde el punto de vista de las expectativas que uno tenía de que eso tuviera éxito funcionó en el caso del sistema ferroviario urbano rural el adjudicatario solicitó un subsidio de 100 millones al año que era significativamente menor que los 500 millones de dólares que el gobierno subsidiaba todos los años o sea que todo esto apunta digamos a reducir ese déficit fiscal del sector público consolidado que incluye todo y que esto ayudaba ayudaba no solo porque mejoraba la eficiencia del país sino que era su contribución digamos a ordenar las finanzas públicas los datos que se tienen desde este trabajo es que el déficit de las empresas públicas que pasó de ser de 3.4 del PBI en el 89 pasó a ser un déficit de menos 0,06% en el 94 un aspecto también interesante lo que fueron estos es que por ejemplo en Ferrocarril la fuerza laboral total que eran 95.000 empleados pasó a solo 5.000 empleados aumentando significativamente la productividad en la prestación del servicio y como dije esto porque funcionaban como un seguro desempleo pero que ya vamos a ver cómo se manejó el tema de la gente que se desvinculó pero como resultado de las privatizaciones la nómina de las empresas públicas disminuyó drásticamente de 250.000 empleados en 1989 a 60.000 empleados en el 93 y esta reducción de empleo se logró a través de tres canales transferencias a empresas recién privatizadas jubilación anticipada renuncia voluntaria con indemnizaciones por despido y el costo promedio de las indemnizaciones se cubrió parcialmente con un préstamo del Banco Mundial o casualmente orientado a la reforma estructural estas reformas y todas estas modificaciones previas al ofrezamiento de las empresas permitió hacer atractiva a que verdaderamente los inversores empezaran a trabajar con recursos humanos productivos y no hacerse cargo de un seguro de desempleo implícito que hacía prácticamente imposible vender y acá están los resultados yo estaba leyendo algunas de las preguntas que no se contestaron en la presentación de Orlando por razón de tiempo pero acá voy a contestar una que estaba hecha o sea bueno ¿cuánto fue el impacto? ¿cuánto fue el impacto que tuvieron estas operaciones sobre el sector público? y vuelvo al trabajo de Edwards ¿cierto? ¿por qué? porque de nuevo es una metodología uniforme o sea acá uno podría discutir cómo se mide en las cosas pero observen que en el 89 Argentina tenía un déficit del sector público con respecto al PBI de 21,8 Orlando Ferreri cuando habló habló de 23 o sea que no estamos tan lejos metodológicamente entre este trabajo y lo que mencionó la duda que hay acá es que si en este 21 tenemos incluido o no el cuasificar al cual me voy a referir pero el cuasifiscal estamos hablando de que ya lo vamos a ver es del orden del 5 y pico por ciento lo cual si yo le bajo 5% o 6% a esto vamos a estar teniendo un 16% si el déficit cuasifiscal verdaderamente está incluido acá de cualquier manera el déficit del sector público no financiero estamos hablando de un 16% del PBI y si le como no está claro en la metodología lo estoy aclarando y lo voy a volver a aclarar más abajo pero observen que cualquiera sea esta medición ya al 90 al 90 esto se reduce al 3,3% entonces cuando yo hablo del ancla estructural imagínense ustedes que nosotros vamos a buscar un ancla nominal y dejamos esta situación esta situación yo les aseguro cuando uno trabaja con lo que vendría a ser la teoría del impuesto inflacionario y la curva del AFER para ver cuánto esto es impagable con inflación o sea esto es impagable con inflación o sea no hay impuesto inflacionario para Argentina que pueda recaudar el 21,8% o sea traten de hacer la econometría yo la hice años anteriores publicamos en documentos de trabajo con Rol Mantel y de ninguna manera se puede llegar a una recaudación de esta magnitud con la inflación por lo tanto lo que yo quiero mencionar acá es que si no está resuelto el tema estructural no tiene sentido pensar en ancla nominal o sea o política de ingreso por eso para mí el ancla estructural que esta primera parte fue fundamental en ese periodo yo diría que todo lo que falló anteriormente y lo que está fallando ahora y que también falló en el gobierno de Macri fue precisamente de que no resolvieron el ancla estructural antes de tratar de estabilizar bueno acá vemos entonces otros países como Brasil que tienen acá una diferencia pero siempre es bueno destacar el caso de Chile o sea porque acá vemos como Chile excepto este periodo en el 88 siempre anduvo bien y eso se vio en las tasas de crecimiento en la estabilidad que ha tenido Chile durante estos últimos tiempos mientras que en los otros países este fíjense que varían pero pero también el caso de Chile es importante mostrar que si hay en algún momento algún shock externo tipo sudden stop o algo por el estilo tal vez lo tenemos que ver por acá pero no en todo el periodo o sea que no podemos decir de que la culpa es de los otros allá afuera si tienen impacto los sudden stop pero no es lo que está pasando en Argentina en este tema esta tabla no se ve bien pero yo además lo mencionó Orlando Ferrer pero quiero decirle que hay algunos aspectos que describen el problema esta tabla sale de la subsecretaría de privatizaciones del ministerio de economía que es reproducida también en el trabajo de Edward pero entre las cosas entre las cosas que se privatizaron les menciono el hotel Yao Yao el hipódromo de Palermo el mercado de Hacienda de Líneas elevadores de granos distribuidos por todo el país silos en Buenos Aires silos en Quequén y hay un montón de otros todos estos eran empresas privadas que a través del proceso político pasaban al Estado porque lo que era un mal negocio privado se lo trataba por los medios de los sindicatos por los medios de los empresarios de traspasarlo al Estado y que el Estado siguiera pagando los suelos y siguiera gastando o sea eso prácticamente es parte de la reforma estructural que es fundamental en esto por favor Emilio ¿cómo ando de tiempo? ¿cuánto me falta? bueno sigo pero bueno acá viene el plan Bónex el plan Bónex es una solución al problema cuasi fiscal ¿por qué? porque en definitiva a medida que avanza el proceso de dificultades fiscales por eso a mí me gusta mucho más la nomenclatura de dominancia fiscal crónica para describir a Argentina o sea que Argentina no ha podido dominar excepto este periodo si uno va para atrás o va para adelante es que hay una deficiencia hay una dominancia fiscal en el tema inflacionario pero muy muy claro eso es uno de los papers que yo escribí sobre el tema del programa de Macri y es precisamente que eso fue el elemento que impidió que Macri pudiera manejar la situación de mejor manera y también papers que yo escribí antes de este programa que tenían que ver con el plan austral etcétera también mostraban el tema que también se repite porque fíjense que acá en el año 88 el 65% de los depósitos del sistema creo que empezaste 12 y 10 es hasta 12 y 50 como no está Emilio lo reemplazo 12 y 50 me faltan 6 minutos bueno así es 6 minutos más entonces tenemos más tiempo como dice Javier pero en realidad le habíamos pedido a Jorge que no sé si Jorge estás en la línea bueno yo yo cumplo con yo cumplo de todo que si hay más tiempo después puedo desarrollar más pero avanzo avanzo para cumplir con el con el objetivo este 65% que estaba en el 88 obviamente que reducía la capacidad prestable de los bancos y también la rentabilidad del banco porque en algunos casos esto eran directamente encajes que no eran remunerados entonces el sistema financiero como que producía una desviación de fondos de proyectos productivos del sector privado del sector público complicando la financiación del sector privado para un país que no tiene tampoco un desarrollo del mercado de capitales a través de la bolsa como que pueda sustituir fácilmente el sistema financiero ahora bien un sistema financiero donde capta depósitos pagándole interés a los depositantes que tienen que ser relativamente altos para que no se vayan a comprar dólares y por otro lado tiene 65% de encaje se funde no puede porque tiene que colocar esa plata y de ahí salen los encajes remunerados que son precisamente para mantener vivos a los bancos remunerándole los encajes para que le puedan pagar a los depositantes y los depositantes puedan mantener los depósitos y no se vayan a comprar dólares entonces acá cuando estamos en una inflación llámese porque no avanzan las medidas estructurales porque las expectativas son negativas por lo que sea genera un aumento en las tasas nominales de interés que precisamente por todo el proceso de remuneración de encajes por el hecho que hay que pagar intereses a los depositantes y el banco central tiene que pagar intereses por los encajes eso genera lo que se llama el déficit cuasi fiscal que genera un proceso dinámico muy perverso porque cualquier cambio de expectativa que aumente la tasa de interés en el periodo T se traslada en la emisión del periodo T más 1 y entonces la emisión del periodo T más 1 como es mayor emisión se espera mayor inflación en T más 2 entonces hay que remunerar más los encajes en T más 2 mayor emisión entonces en T más 3 en mi tema y es dinámicamente perverso así funciona el cuasi fiscal por eso había que atacar este tema acá voy a comentar una anécdota porque en parte lo que Emilio pretende que contemos un poquito desde adentro lo que pasaba en el año 89 o sea mientras estábamos mirando todos los números mirando todo este tema Guillermo Calvo estaba como asesor técnico mío en el Banco Central cuando yo era vicepresidente y trabajaba también con Felipe Murolo que era un técnico que conocía muchísimo toda la parte normativa bancaria y ahí nos dimos cuenta que el sistema era prácticamente inviable o sea tener este sistema con un cuasi fiscal del 5% no había ancla nominal que pudiera servir para esto cierto o sea que lo podemos discutir hasta lo que quiera sobre eso yo he trabajado mucho pero no he sido el único que ha trabajado pero evidentemente esto era si no se atacaba este problema no podíamos avanzar en la estabilización porque el cuasi fiscal iba a derrotar cualquier otro ancla nominal que le pusiera entonces ahí este diseñamos el plan Bónex este y se lo llevamos al al ministro este que era herman González ahí a final del año 89 y fuimos precisamente con Cavallo y Guido de Itela a reunirnos este con herman González donde obviamente Cavallo también estaba al tanto porque manteníamos un diálogo permanente este y le pareció que era bueno que este habláramos a ver si este podía interesarse en en aplicarlo entonces herman lo entendió perfectamente herman había sido vicepresidente del banco central y conocía todo esto pero dice va a provocar un impacto político tremendo o sea que este no no voy a ir adelante con esto este porque yo voy a más bien tratar de dar un golpe de credibilidad un golpe de confianza este bueno ahí yo renuncie que me renuncia en el banco central porque de alguna manera se había filtrado un poquito que algo como el plan bonex venía y yo digo bueno si la gente piensa que soy yo que a lo mejor llegó alguien por esto mejor que para herman gonzález que no tenga el funcionario que pregonaba esto entonces yo me fui de muy buena forma no me peleé con nadie y entonces este hablaron con álvaro alzogaray y álvaro alzogaray tenía a rodolfo rossi que era este un economista que lo conocía álvaro alzogaray que supuestamente iba a restablecer la confianza y este trataron de avanzar en en esa dirección pero lamentablemente no tuvieron suerte ojalá si hubiese producido una gran monetización donde bajara la tasa de inflación la tasa de interés fuera cero y desaparecía el cuasi fiscal pero no ocurrió eso no ocurrió con lo cual este después pasado un tiempo yo vuelvo en abril ya pero con el plan bonex instalado pero sin que yo lo hubiese ejecutado con lo cual me salvé de un escrache público fenomenal a pesar de haber sido uno de los que trabajó sobre eso porque el pobre rodolfo rossi lo tuvo que instrumentar en contra de su voluntad y pensando que había otras alternativas pero no le funcionó de cualquier manera acá vemos el impacto del plan bonex el impacto del plan bonex piensen que el cuasi fiscal que era 5,9% en el año 89 pasó al 1% en el 90 o sea que esto también es un ángel estructural digamos porque ya le sacamos el problema de esta dinámica perversa del cuasi fiscal más la dinámica también perversa si se quiere de el déficit estructural por subsidio por gastos etcétera entonces esto verdaderamente fue yo diría allanando el camino allanando el camino para después trabajar un poco sobre las expectativas pero para terminar quiero hacer referencia también a un último tema que quien controla el banco central el banco central se controlaba solo y se sigue controlando yo digo hay toda una burocracia interna digamos que son los que hacen normas etcétera que no es mala gente pero que tiene ciertos dogmas tiene su propia visión de cómo tiene que ser pero lo que yo percibí en el momento que estuve en el banco central y sobre lo cual yo verdaderamente hice un gran esfuerzo para resolverlo es que como todo ente de control está capturado por aquellos a los que tiene que controlar o sea tiene que controlar el sistema financiero pero el sistema financiero dice si no me remuneran lo encajen tanto devuelvo todos los depósitos que se van al dólar y te desestabilizan el país o sea que hay un elemento de captura por el lado de los bancos que tratan de mantener el banco vivo y eso yo lo viví personalmente después tenemos los bancos oficiales tipo hipotecario y desarrollo evidentemente esos bancos se financiaban todo con emisión de dinero que el banco central le pasaba para el programa de desarrollo de vivienda o para el programa de desarrollo de la minería de la agricultura de la industria etcétera el Banade era también un foco de canalización de emisión monetaria y lo más patético eran los bancos oficiales de provincia entonces el plan Bonnet de alguna manera elimina muchas de estas cosas pero no fue para nada fácil o sea el lobby en contra del plan Bonnet fue fenomenal a pesar de que yo no estaba el pobre Guillermo Calvo que me asesoraba fue víctima de ese lobby porque lo acusaron al Fondo Monetario Internacional donde él era funcionario de que estaba asesorando con un plan que iba a generar el desastre del sistema financiero argentino él lo sintió porque lo llamaron y le dijeron Guillermo no te metas se supone que vos sos un asesor técnico bueno pobre Guillermo sufrió esa presión originada por el lobby bancario argentino sobre el Fondo Monetario Internacional bueno acá estos bancos oficiales por supuesto estaban con los desarrollos de las economías regionales etcétera y también tenían como un dentro del Banco Central había como un ex-inbanco o sea estaba dentro de las operaciones de comercio exterior importaciones y exportaciones o sea que si alguien por ejemplo la Ford Motor Company de Argentina exportaba Ford Falcon a Cuba entonces pasaba por el régimen tipo Ex-inbanco que lo administraba el Banco Central y si Cuba no pagaba entonces valía la garantía del Banco Central por todas las operaciones de comercio exterior y Ford cobró y entonces nosotros nos quedamos con el activo incobrable de cobrarle a Cuba la exportación de Ford Falcon que se hicieron en la década del 80 de eso había un montón de eso había un montón por eso verdaderamente nos sacamos todo ese régimen de comercio internacional que estaba dentro del Banco Central y creamos el Vice le traspasamos toda la oficina le pusimos un capital y nos desentendimos de ser una garantía del negocio del comercio internacional la otra gran captura que había ahí eran los bancos provinciales los bancos provinciales a través de la cámara compensadora emitían dinero o sea ¿por qué? porque supongamos que no sé supongamos para hablar dos bancos estatales y no meternos con ningún privado supongamos que el Banco Provincia y el Banco Ciudad son los únicos dos bancos entonces en la cámara compensadora se compensan los cheques librados por el provincia y los cheques librados por los clientes del Banco Ciudad y cuando queda un saldo el banco que tiene que pagar el saldo toma de sus reservas líquidas y le paga al otro banco ahora ¿qué pasa? si no paga ese banco se mete dinero el Banco Central cubría los desfasajes en la cámara compensadora y los bancos de provincia estaban todos desfasados digamos y por eso sacamos una norma con lo cual paramos de darle redescuento a los bancos de provincia y si llegaban a tener un saldo en rojo en la cámara compensadora el Banco Central no se la pagaba sino que se la arregle con el banco acreedor acá le muestro lo que sucede casualmente al producirse estas medidas se tomaban en momentos de crisis o sea por acá abajo dice no habrá más redescuentas para los bancos provinciales y a cuatro de ellos se los sacó del clearing bancario esto es 15 de enero del 91 eran los últimos días de herman gonzález entonces y ahí lo sacamos al banco provincia de buenos aires de la cámara compensadora nosotros cuando tomamos esa decisión en el banco central decíamos bueno acá cuando el banco provincia vea esto se va a armar un lío con el poder que tenía político la provincia de buenos aires uno decía bueno esto va a ser bastante complicado y funcionó porque quien administraba el banco provincia que era Eduardo Madeo se la arregló muy bien a todos los bancos que me prestaron plata a través del préstamo interempresario que era el mercado del col lo puso en la congeladora y no le devolvió nada y le devolvió a la gente que operaba normalmente a los pequeños ahorristas etcétera y el banco provincia no tuvo corrida a pesar de que lo sacamos públicamente de la cámara compensadora o sea sobrevivió notablemente con lo cual muestra un poco lo que es Argentina en el sentido de la confianza que la gente a lo mejor tiene en esos bancos públicos que la manifestó la tuvo Eduardo Madeo le hizo un plan de pagarle todo el col vencido que tenía del mercado en cuotas mensuales durante varios años y después sobrevivió pero hubo otros temas y acá fíjense confirman la condena a Massachese por asaltar el banco central como consecuencia de esas medidas el banco provincia de Río Negro en este caso lo que estaban acostumbrados a hacer los gobernadores era directamente supongamos pagar con cheques digamos a todos los empleados de todos los gastos y si no tenía saldo el banco provincia la plata la ponía el banco central por la cámara compensadora o sea que los bancos provincias tenían la potestad de emitir dinero a través de la cámara compensadora entonces cuando cerramos este grifo cuando dijimos no por acá no sale más nada que lo que hizo el gobernador de Massachese se fue al banco de Río Negro el banco de Río Negro era el depositario de la reserva de los encajes en la zona de Río Negro era como si fuera un tesoro regional del banco central sacó un decreto abrió la caja del banco de Río Negro sacó todo lo que necesitaba pagó los sueldos y se fue por supuesto le pusimos una denuncia penal y después terminó condenado cierto por cámara porque en definitiva dice la justicia confirmó condena para el ex gobernador de Río Negro por irrumpir en el tesoro regional del banco en 1991 y ese año intentó ser legislador para tener fuero pero no pudo terminó condenado pero Argentina es un país muy generoso Roque nos quedamos sin tiempo bueno ya termino es muy generoso acá lo tiene Masachesi se presentó como candidato a presidente en el 95 y salió tercero o sea el primer puesto lo tuvo Menem con el 49 94% Bordón con el 29 30% y Masachesi con el 16 99% obviamente él era un Robin Hood porque ¿qué pasó? sacó los fondos del tesoro del Banco Central y los utilizó para pagarlos suelos bueno acá termino no me puedo apanear más porque lo voy a tomar más tiempo gracias pero no gracias muchas gracias Roque por tu presentación le voy a pedir ahora a Jorge Ávila que le pedimos que comente el plan Bónex sí 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 bueno muy bien me pueden ver ¿no? sí perfecto bueno muy bien realmente la exposición de Roque me ha encantado ha sido muy abarcadora muy detallada y he podido escuchar una cantidad de anécdotas que yo realmente desconocía y me llama la atención porque lo trato a Roque prácticamente a diario hace 30 años muy interesante mi rol es el de comentador y ha sido tan exhaustivo su tratamiento que a mí me cuesta encontrar algunos puntos que agreguen a su exposición no obstante he seleccionado tres un punto que él no ha tocado otro punto que ha tocado muy bien que es el relativo al carácter endógeno del piscis fiscal y otro punto final que tampoco ha tocado aunque yo sé que él está conteste de ese punto porque hablé en algún momento con él sobre este tema y voy a aprovechar yo para desarrollarlo ¿no? o sea que lo que yo voy a hacer es primero voy a compartir un PowerPoint que está acá acá lo tienen bueno muy bien yo creo que esta parte es innecesaria si bien veo que hay una gran cantidad de existentes la mayoría de ustedes probablemente me conozca aunque seguramente hay una cantidad de miembros jóvenes en la profesión que no me conocen mi nombre es Jorge Ávila y soy hace muchos años profesor e investigador de la Universidad del SEMA y vayamos a los puntos yo dije que hay un punto que él no ha tocado que es el primero justamente de lo que estoy mencionando acá es el referido al plan Bónex como una desnacionalización de depósitos yo creo que efectivamente el plan Bónex fue una desnacionalización de depósitos lo cual presupone una previa nacionalización ese tema no lo ha visto en esa perspectiva luego está el segundo punto que es la endogeneidad del déficit fiscal que lo ha tratado muy bien muy bien y yo lo voy a mencionar solo al paso y segundo perdón en último término el semiéxito del plan yo creo que el plan si bien fue necesario no fue enteramente exitoso como se preveía entonces lo que yo voy a hacer dado que el tiempo es escaso y tendré unos 18 19 minutos para hablar voy a voy a leer lo que escribí a mano en unas cinco páginas y yo creo que de esa manera voy a lo que yo debo decir podré decirlo de manera ordenada y que quepa en estos 18 minutos ¿no? entonces el plan Bónex en efecto fue un plan de desnacionalización de los depósitos bancarios hubo entonces una nacionalización de los depósitos anterior que fue mutando con el tiempo y generó un déficit pacifical endógeno aunque necesario el plan Bónex fue solo parcialmente exitoso me refiero a la nacionalización previa como la nacionalización de depósitos del año 1982 esa nacionalización no estaba destinada per se a generar un déficit pacifical endógeno los cambios que experimentó la política de encajes en el periodo 83 al 89 condujeron a tal resultado o sea condujeron a la generación de un déficit pacifical endógeno el examen del impacto monetario de la nacionalización del 82 creo yo es muy útil en un doble sentido primero como ejercicio de programación monetaria y segundo como base conceptual para entender el plan Bónex fue en efecto una desnacionalización de depósitos el propósito de la nacionalización del 82 fue licuar el valor real de las deudas empresarias con los bancos y por esta vía reflotar la actividad económica esta no es una interpretación libre mía estoy copiando las memorias del Banco Central de ese año a tal efecto el gobierno entendió que era necesario licuar el valor de los depósitos bancarios entonces permítanme ahora leerles el esquema que se siguió a tal fin porque es un excelente ejercicio de programación monetaria y que deja el campo explícito para entender lo que fue el plan Bónex si el esquema consistió en a aumentar a un 100% el encaje sobre los depósitos al 30 de junio del año 82 b comprar la cartera de préstamos a esa fecha con emisión monetaria c programar una emisión mensual de base monetaria para que los bancos pudieran dar préstamos al sector privado y para financiar el déficit fiscal de fijar las tasas de ingresa pasiva y activa en niveles inferiores al de la inflación entonces por medio de B que era la compra de la cartera de préstamos el banco central compensaba la destrucción de dinero secundario que había provocado por medio de el encaje del 100% hacía posible que los bancos pudieran elevar el encaje de la noche a la mañana y preservar el nivel original de la oferta monetaria por medio de C que es la C es la 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 emisión programada de base monetaria ¿no? el banco central podía orientar el flujo de crédito nuevo hacia sectores y regiones que planeara conveniente y sostener el crecimiento de la oferta monetaria en línea con la inflación recuérdese que el propósito de esta reforma no era bajar la inflación por medio de D que fue la regulación de la tasa de interés el banco central licuaba finalmente en términos reales tanto los depósitos pasivos en los bancos como los préstamos activos la reforma produjo un cambio de 180 grados en la naturaleza y el funcionamiento del sistema bancario que se había creado en el año 77 hasta junio del año 82 las tasas las tasas de interés pasivas activas eran fijadas libremente por el mercado y el encaje era uniforme y bajo en concreto el encaje global era igual a un 12% de los depósitos y el multiplicador monetario global era igual a 4,5% pero era igual a 4,5 que es un número puro ¿no? entonces acá les voy a mostrar la el slide que sigue acá en este slide ustedes van a ver primero ¿cómo calculo yo el encaje global? el encaje global es igual a la suma del encaje técnico o la caja chica o el encaje voluntario si se quiere más el encaje legal no remunerado más el encaje remunerado todo esto dividido por los depósitos en cuenta corriente caja de ahorro y a plazo yendo a las estadísticas monetarias del banco central la manera de calcular el encaje global es simplemente tomar la base monetaria sumarle los pasivos no monetarios que en la actualidad son las letras en pesos y restarle el circulante en poder del público no en poder de los bancos sino en poder del público y dividir esa suma algebraica por los depósitos los cuales son la diferencia entre el agregado monetario más amplio M3 y el circulante en poder del público entonces aplicando esta fórmula yo pude calcular la evolución del encaje global a lo largo de esos años que arrancan en el año enero del 82 y terminan allá por el 91 92 y a su vez calculé el multiplicador global este es más fácil porque simplemente el agregado monetario más grande M3 dividido por la base global esto es la base tradicional circulante más encajes legales más los pasivos no monetarios del banco central que son esas letras entonces de esa manera llegamos a estos gráficos acá tenemos la evolución del encaje global entre el año 82 y el año 92 vean ustedes que el encaje global hacia la mitad del año 82 rondaba 12% de los depósitos y este subió dentro del año 82 en concreto subió en julio del año 82 a un 90% prácticamente un 90% ¿no? ¿cómo llegamos a este 90%? bueno llegamos de esta manera el encaje sobre los depósitos viejos o sobre los depósitos existentes al 30 de junio creció al 100% o sea encaje unitario en tanto que el encaje sobre los depósitos nuevos a tasa libre y 90 días de plazo se fijó en el 0% entonces de esta manera el encaje pegó este salto a un 90% de inmediato prácticamente y se mantuvo así en estos niveles en el resto del año 83 luego verán ustedes que bajó un poco en el 84 volvió a subir en el 85 acá ya se instrumentaron las ciertas herramientas de absorción monetaria como las letras que datan de enero del año 85 luego hay una baja por liberación de encajes por baja de encajes para financiar al gobierno y para financiar a los bancos para que dieran crédito a los bancos y comienza empezamos a ver la colocación de letras remuneradas finalmente terminó tocando 80% y acá es cuando en el año 90 se hace necesaria la instrumentación del plan Boris ustedes pueden ver en el gráfico que sigue la contrapartida que es el el multiplicador el multiplicador global en el año 82 estaba en 4,5 número absoluto cayó automáticamente en julio a 1,05 y luego se estabilizó en torno de 1,20 y vean ustedes que toda la década prácticamente tenemos un multiplicador muy bajo muy bajo porque el encaje medido de esta manera en forma global es muy alto tenemos acá en el año 88 un multiplicador máximo de 1,50 luego cae a 100 en el año 90 ahí cae ahí considerablemente y luego sube un poco pero claramente moviéndose en una región muy inferior a 2 cuando en tipos normales eran 4,5 o 5 y en algunos países eran 6 o 7 por ejemplo entonces el encaje como dijimos estaba en 12% en junio del año 82 y subió el 90% en julio y el multiplicador cayó de 4,5 a 1,05 estabilizándose en 1,2 en los meses siguientes entonces los bancos los bancos se convirtieron en simples bocas de captación de fondos y entrega de préstamos evaluados según criterios ad hoc ¿no? de esta manera se plantó la semilla de una futura gran expansión monetaria o de un canje compulsivo de deuda el día que el sistema fuera normalizado el encaje fuera rebajado y el multiplicador aumentado por el paso de los años sin embargo el encaje se fue reduciendo con el fin de liberar capacidad prestable para las empresas y para el gobierno en julio del 85 según las estadísticas del banco central aparecieron las letras en pesos que luego se denominarían australes que el banco central colocaba en los bancos comerciales el stock de estas letras pasó de un monto parecido al circulante al stock del circulante en enero del 85 de ese monto que era prácticamente el del circulante pegó un gran salto y llegó a dos veces y media el circulante en diciembre del año 88 o sea que hubo un crecimiento muy importante de las letras remuneradas supongo que esas letras porque esto no está claro en las estadísticas del banco central incluyen los depósitos especiales los depósitos indisponibles y las letras telefónicas ahora bien estos instrumentos de absorción monetaria a diferencia del encaje legal eran remunerados y acá voy a tratar el tema que también desarrolló Roque lo que yo quiero decir con todo esto es que estos instrumentos de absorción monetaria las letras devengaban una tasa de interés que se aproximaba a la del mercado monetario o que su capital se indexaba en consecuencia las expectativas que formulaba el mercado sobre el tipo de cambio futuro o la tasa de inflación repercutían directamente sobre el déficit clasifiscal este déficit era marcadamente endógeno lo dijo muy bien Roque subía abruptamente ante un horizonte de desconfianza y bajaba abruptamente ante un horizonte de confianza o sea que la nacionalización de depósitos terminó provocando dos problemas uno la futura gran expansión monetaria el día que el encaje fuera normalizado dos un déficit endógeno que hacía imposible el control de la oferta monetaria y cualquier plan de estabilización a fines del 89 el gobierno comprendió que la política del encaje era incompatible con estabilización monetaria en consecuencia había llegado el momento de desnacionalizar el sistema el plan Bónex fue el nombre que sirvió a la desnacionalización del sistema el plan Bónex consistió en un canje compulsivo de depósitos bancarios bancarios a plazo por un bono en dólares que rendía una tasa de ingres fija en los apuntes de Roque dice que la tasa de ingres era variable pero los efectos prácticos eran fijas en el sentido de que no era endógena o sea no dependía de expectativas internas no dependía de consideraciones monetarias y macroeconómicas internas o sea en ese sentido relevante era fija el Banco Central canjeó en forma unilateral los depósitos indisponibles especiales de los bancos comerciales por un monto equivalente de bonos y los bancos a su vez canjearon unilateralmente estos bonos por los depósitos del público de esta manera en enero de 1990 desapareció abruptamente del balance del Banco Central el pasivo remunerado que dislocaba el comportamiento de la plata monetaria el objetivo del plan Bónex no era licuar el valor de los depósitos de los bancos comerciales en el Banco Central el objetivo del plan Bónex era alargar el plazo de esa deuda y cambiarle la denominación monetaria de australes a dólares y retomar finalmente el control de la oferta monetaria y viabilizar un plan de estabilización monetaria sin embargo y acá voy al último punto el plan Bónex fue un éxito parcial por decirlo de alguna manera o un semi éxito por dos razones y ambas fueron importantes por un lado contempló con el correr de las semanas y ya no hablamos de meses porque era tan la urgencia eran semanas de enero y febrero quizá marzo contempló una gran cantidad de excepciones en el libro la economía argentina de la segunda mitad del siglo XX de Pablo la recopila meticulosamente dice por ejemplo en un pasaje Folcini un expresidente del Banco Central dice allí en página 384 el 23 de enero del 90 llegué al Banco Central con una hiperinflación y sin reservas sucesivos decretos anteriores a mi nombramiento habían excluido del canje 57% de los confiscados es decir que los bancos debían pagar 1.457 millones de dólares que eran equivalentes al 93% de la base monetaria de diciembre del 89 o sea que la emisión planeada de Bones 89 que andaba en el orden de 3.000 millones de dólares solo se canjearía por repósitos en la mitad es decir 1.457 millones de dólares Jorge se nos acabó el tiempo lamento interrumpirte porque me resulta muy interesante pero estamos estamos con una agenda bastante intensa y tenemos que que adecuarnos al tiempo disponible bueno en todo caso te digo que esto fue un semi éxito porque se implementó por la mitad y segundo porque provocó tal impacto tan tremendo el impacto sobre el mercado que el mercado en vez de prever una desinflación importante incluso una deflación huyó de manera desesperada de todos los activos argentinos y la desmonetización en marzo fue incluso mayor que la de julio del año 89 bueno muchas gracias Jorge excelente tu presentación muy clara como siempre muy precisa siempre me dirá que hay un comentario ¿cómo? me diste 15 minutos empezamos la 1 y son la 1 y 21 no empezamos después está bien no está bien ningún problema después en todo caso agrega muchas gracias bueno hay una hay una un comentario de acá de Ana María Indri que me parece que es muy apropiado que lo menciono que no va a haber tiempo para para seguir comentarlo pero dice dada la similitud de la actual expansión del EFSI cuasi fiscal vía LELIX con el festival de bonos del plan primavera cree que una especie de plan BONEX puede solucionar este tema en el caso que decían parar con la maquinita y con esto la necesidad de continua esterilización como digo es un comentario no nos da el tiempo pero es interesante porque es esta cuestión de de vivir experiencias que ya vivimos que es justamente lo que queremos interrumpir de alguna manera con 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 este tipo de de eventos es decir de aprender de la experiencia para para evitar su repetición bueno me toca ahora presentar a Domingo Cavallo que obviamente no requiere presentación que nos va a hablar de qué podemos aprender hoy del plan de convertibilidad de la experiencia que nos va a hablar de la experiencia